Pero hoy día estamos hablando del matrimonio y quisimos conocer un poco la opinión de los jóvenes sobre el matrimonio. En primer lugar, una actriz nacida en el clan infantil, pasó por el clan juvenil y ahora está en el clan adulto. Araceli Vita, un gran aplauso para ella. El más picho de los animadores de la televisión, Felipe Caminoaga. Y el joven músico de un grupo de rap, Las Panteras Negras, se hizo famoso en un programa de televisión por ahí, se llama Eduardo Lalo Menece. Un aplauso para él también. Gracias, Loco, por venir. Araceli, es importante conocer la opinión de los jóvenes sobre esta institución que tiene tantos años que es el matrimonio. ¿Qué piensas tú del matrimonio? Me dijiste que andabas poruleando con un señor chiamil hace como ocho meses. Sí. Mire, yo creo que el matrimonio... ¿Te piensas casar con él? No lo sé. ¿Estás enamorada de él? Sí. ¿Cómo se siente cuando uno está enamorado? ¿Qué se siente? Es que es como bien difícil definir lo que uno siente cuando está enamorado. ¿Qué sientes tú, a ver, para definirlo? Siento ganas de estar con él. ¿Ya? ¿Qué te besa? Por supuesto. Por supuesto. ¿Ya? Si no sería un amigo. ¿Ya? ¿Pero tú anduviste primero con él o poroleaste inmediatamente? Porque primero se anda. Claro, claro. Es que es como un orden progresivo. Uno empieza a salir primero. ¿Ya? ¿No es cierto? Esto se empieza a conocer. Después anda. ¿Qué significa anda? Para mí era una agencia de noticias antes. Pero ¿qué significa ahora anda? El andar, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Depende de cada pareja. Pero hay parejas, por ejemplo, que para ellos el andar es casi un pololeo. Simplemente que no se dijeron, ¿quieres pololear conmigo? Ya. ¿Y para ti qué lo que era? Para mí el andar era como eso. O sea, salíamos juntos. De repente yo salía, por ejemplo, con un amigo mío. Ya. Y él con una amiga de él y nos encontrábamos en la misma discoteca. ¿Pero se besaban también en ese momento cuando andaban? Claro, pero él si andaba con otra niña no se besaba con ella. Y yo si andaba con otro niño tampoco. O sea, si salía con otro niño. Ya, ya. De eso se trata. Y después nos pusimos a pololear. ¿Pero tú crees en el matrimonio? ¿Tú te ves casada? Yo sí me veo casada. ¿Te gustaría casarte como corresponde? Sí, sí, sí. Para mí sería una linda meta poder casarme y tener hijos. Y para ti, Felipe, que eres uno de los muchachos seguramente más codiciados en este momento por tu popularidad. Por los canales de televisión. Sí, por tu físico. Y porque te pareces mucho a mí cuando yo tenía tu edad. Yo corroboro eso, ¿eh? Ya. Sí. Tú, ¿cómo te sientes frente a esta institución que se llama el matrimonio? Bueno, la verdad, don Francisco, que nosotros como que hemos sido parte de una generación donde hemos visto mucho divorcio, ¿eh? Entonces le tenemos un poquito de susto al matrimonio. Pero pese a eso, yo le tengo mucha fe al matrimonio. Tú eres de una familia de padres separados, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y tú por eso le tienes miedo al matrimonio? Bueno, no solamente por eso, sino por todas las rupturas que he visto en cuanto a matrimonio. Y yo afortunadamente tuve una buena experiencia porque mis papás se separaron cuando yo era muy niño y nunca pelearon, ¿eh? Nunca más se vieron en el fondo. Ya. Así que no vi esa pelea de los papás que puede ser un poco traumática. Pero seguramente viviendo en una familia separada, uno tiene carencias cuando niño, o echa de menos a la mamá, o echa de menos al papá. Y a lo mejor eso le podría influir en pensar cuando uno forma una familia. Es una pregunta que te hago. Puede ser. Yo tuve la suerte, o tengo la suerte, don Francisco, de tener un papá que supleó perfectamente bien a la mamá. Claro, se tienen temores cuando uno enfrenta el matrimonio. O cualquier relación de pareja, ¿eh? Porque uno, al tiro, cuando tiene una relación de pareja, como que se proyecta hacia el matrimonio. Para ti es serio el matrimonio. Es muy serio. ¿Y te gustaría vivir en esa institución seriamente? Me encantaría. ¿Y qué pasó con Lucerito? ¿No era con una conversación seria? Bueno, desde la parte seria la dijimos. Ah, ya, ya. ¿Cuándo? No sé, fuiste a Acapulco y yo sé que Lucerito estuvo allá, porque yo estuve en Acapulco, la vi. Claro. Es que cuando usted estuvo, yo no estuve. Yo sé. No coincidimos. No coincidimos. Pero nos vimos un día. Salimos a pasear, me mostró lo que era Acapulco. Bonito Acapulco. ¿Qué le mostró? ¿Ah? Bonito Acapulco. Bonito, bonito. Pero ese no es un enamoramiento, ¿verdad? No, no, no. Tú te has enamorado muchas veces porque yo quería llegar ahí. Ya. Y te has enamorado. Se demoró en llegar, ¿eh? Sí. Era porque hay que tirar un poco los... Sí, yo creo que... No muchas veces, ¿ah? Todas estas cosas están dando vuelta. Que un animador de aquí pateó a una animadora. Esas son las cosas que a la gente le gusta. Hace dos semanas pasó eso. ¿Sí? Claro, Javier Mirando se pone ahora zapato de futbolista para hacer martes 3. Entonces a la gente le gusta que uno hable de esas cosas. Claro. Es una broma. Pero uno hace una broma, pero entre medio tiene que ir la parte seria. Correcto. ¿Te has enamorado? Me he sentido enamorado, sí. Yo creo que el enamorado... Para estar enamorado tiene que ser como más largo el sentimiento o la sensación, ¿eh? Pero sí me he sentido enamorado en ciertas ocasiones. ¿Cuántas veces dirías tú en los años que tú vives que te has sentido realmente enamorado? Yo creo que una vez. ¿Una vez solamente? Sí, sí. ¿Y tú? Sí, sí. Sí, sí.